Vamos a luchar, a dar, saldrán, banderas de unidad Y tú vendrás, marchando junto a mí Y así creas, jugando tu bandera Flores en la luz, tu no fue amanecer La luz y allá, la vida que vendrá Me quiero usar, el pueblo va a cruzar Será mejor, la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad Y en un clamor, mil voces de compadre Descansarán, dirán, canción de libertad Con decisión, la patria vencerá Y ahora, el pueblo, descanza en la lucha Como creer, gigante, y tanto adelante El pueblo unido, jamás será vencido El pueblo unido, jamás será vencido El pueblo unido, jamás será ganando la unidad El pueblo unido, se movilizará Descansarán, agente, mineral Algo social, unidos en la lucha Y el trabajo irán, la patria cumplirá Subtítulos en la lucha Subtítulos en la lucha